Ya se encuentra la nómina de los presidentes de las Cortes de Apelaciones que iniciarán sus funciones en el mes de marzo. A pocas semanas de comenzar el año judicial, estos son los ministros que ejercerán la presidencia de las 17 Cortes de Apelaciones del país durante el año 2015. Corte de Apelaciones de Arica, Ministro Rodrigo Lavarría. Corte de Apelaciones de Iquique, Ministra Mirta Chamorro. Corte de Apelaciones de Antofagasta, Ministra Miriam Urbina. Corte de Apelaciones de Copiapó, Ministra Mirta Lagos. Corte de Apelaciones de La Serena, Ministro Cristian Leserf. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Ministra María Angélica Repeto. Corte de Apelaciones de San Miguel, Ministro Diego Simpertigue. Corte de Apelaciones de Rancagua, Ministra Marce Undurraga. Corte de Apelaciones de Talca, Ministro Eduardo Meins. Corte de Apelaciones de Chillán, Ministro Claudio Arias. Corte de Apelaciones de Concepción, Ministro Carlos Aldana. Corte de Apelaciones de Temuco, Ministro Aner Padilla. Corte de Apelaciones de Valdivia, Ministra Ema Díaz. Corte de Apelaciones de Puertomón, Ministro Leopoldo Vera. Corte de Apelaciones de Coyaique, Ministro Pedro Castro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Ministro Marcos Kuzanovic. Corte de Apelaciones de Santiago, Ministro Carlos Gajardo. Corte de Apelaciones de San Miguel, Ministro Marcos Kuzanovic.